eso profundo eso como en uno a ver, retíraselo fuerte, meta mucho aire, abra la boca y tosa fuerte eso es, fuerte, fuerte, fuerte muy bien, conectaselo profundo ok, retíralo tranquilo, meta aire profundo eso otra vez que nos dice, como se siente comando mejor mejor que cuando estaba hace unos días sentía que no podía ventilar y ahora siento que ya tengo más autonomía a que se lo atribuye al vapor caliente que entra que entra al oxígeno caliente que entra en mis pulmones siente un alivio respirando perfecto, vamos a continuar un ratito más ¿sale? gracias